Federico Wimayer estuvo con Jorge de los Ríos. Jorge de los Ríos es un caricaturista notable de Argentina. Es un tipo que ha pasado por la historia de nuestra animación, la historia de nuestra gráfica. Trabajó mano a mano con García Ferré durante muchísimos años. Desde que era muy joven, él trabajó en todas las películas animadas de García Ferré. Trabajó en la serie de Hijitus. Y además es un caricaturista excelente, excelente, excelente. Cuando lo vean, van a ver rápidamente, van a identificar el estilo de Jorge, que es un clásico de nuestro país. Es un caricaturista de nivel mundial. Y ahora acaba de lanzar un álbum de figuritas que recorre la historia de la música nacional. Desde los actuales músicos populares, pero arrancando por Vicente López y Planes, arrancando por el himno nacional. Toda la historia de la música nacional de la mano de Jorge. Y ahí estuvo Dexter para entrevistarlo, mirá. Me parece algo bellamente antiguo, algo altamente poético. La cosa rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flores hermosas. Me sorprendió todo. La calidad, la cantidad, los géneros. Es como una cosa retro de volver a juntar y a pegar las figuritas. Uno que ama la música es el álbum que uno hubiese querido tener. También es esto de lo lúdico. El problema que tiene la tinta china y el pincel es la vista. ¿Cuántos años tenés vos? Un montón. ¿Un montón? Sí, digo, voy a cumplir 81. Escuchame, sos el hombre de la caricatura argentina, más o menos. Y de los que quedan, sí. Tu trazo es muy reconocible para los que tenemos algunos años porque has dibujado mucho para García Ferré, para Anteojito. 1500 tapas de las 1925 que editó García. ¿Qué te representó? Que los músicos vinieran a decirte, hacenos vos. Y me sentí orgulloso. Me sentí orgulloso de que me tuvieran en cuenta. Se me hacía tarde, ya me iba. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Ni que ver con recuperar esas situaciones lúdicas de la infancia que tanta buena nostalgia nos trae y llevarla a una especie de homenaje a nuestros compañeros y compañeras de actividad. Yo soy músico también. Y que se pueda utilizar en el sistema educativo de una manera diferente. O sea, hoy, ante tanta competencia con las pantallas para nuestros adolescentes, es contraponerle algo físico, lúdico y que arranque desde la música de los pueblos originarios hasta la música urbana. Yo acá tengo mi figurita. ¿Te dieron la tuya? A ver, mostrame ahí. Me dieron mi figurita. ¿Qué número sos? Que es la 232. Acá me tocó. No mirás que es la... No, a ver. ¡Sole! La Sol. La primera que me salió, amiga. Esa es mi amiga personal, Sole. Te quiero, sos 112. ¿Cuál es el músico que más placer te dio dibujar? Qué difícil. Lerner, por ejemplo. Yo te digo... Lerner, Alejandro Lerner. Sí. ¿Por qué te gusta mucho su obra? Porque es lo que más identifico de... Sí, te podría decir Charly García. Pero se han hecho tantas caricaturas. Y yo de Lerner no había visto. Y tengo amigos que lo admiraban. Entonces, sentí una satisfacción de él. ¿Esto lo sabe Lerner? ¿Lo sabe o se está enterando ahora? Como se está enterando ahora. No voy en tren, voy en avión. Beso a beso, me enamoré de ti. Tengo vueltas, estirando sin saber. ¿Abrimos? A ver qué te toca. A ver. A ver. A ver qué te toca. El polaco. El polaco. Cumbia, género tropical. Me tocó el polaco. Y me tocó la princesita, Karina. Ah, te tocó un pacto. Mira, una pareja. O una expareja. Sí, fueron parejas. Están Blas Paredes, Vicente López y Clález. Por supuesto. ¿Quién se acordó? Y ahí arranca. Yo lo leo y decís, por supuesto. Pero si me hubiera puesto a mí a hacer la lista, no me hubiera acordado que los tenía que poner. Nuestro himno. Seguramente alguien va a decir, debería haber estado tal cual, tal persona, tal músico. Creemos que es bastante acertado la selección. Pero esto recién empieza. Porque la idea es justamente de que dentro de 20, 30 años... Se haga un anexo. No, y alguien saque el álbum de figurita y se lo muestre. Mirá, toda esta figurita la vimos nosotros en la escuela. ¿No? Y que para algunas cosas, por suerte, no crecimos mucho todavía. Más, me das cada día más. Acá estos son... Laverizzo. Ah, rock. Rolo. He tocado con él. A ver con quién no toqué. A ver. Vamos a jugar. Estos son la Renga, no toqué. Sí, toqué. ¿Con la Renga? En homenaje a León Gieco. Toqué con un genial chizo. Las pelotas y unos capos totales. Hice un tema en las medianoches de TV Pública. Con este también, con Fidel Nadal. En Canal 13, cuando tenía la medianoche. Uy, cabrón, ferro. Esto es alto. Esta me la guardo en mi corazón. ¿Es verdad que con este álbum te retirás? Yo creo que sí. A ver. Tengo los últimos exámenes por catarata. Entonces ya no hay aumento que... Cuando comencé, veía fenómenos. En casi tres años, se deterioró. Me dijeron, hay que operar. Bueno, vamos a operar. Si el año que viene te dicen, ¿sabés quién nos faltó? Jorge, nos faltaron dos. ¿Me los haces? Sí, estoy. Sí. Sí. Muy buena la idea. Y bueno, ni hablar de muy bueno el artista que han elegido para hacer este álbum de la música. Ya no. Entonces...